Lo único que tengo planeado es tú, yo y una semana de diversión. Buenas noches, soy su querido Robot Shaman Bot, y hoy les traigo el resumen de Martin Mystery. Morrí a los locos años 2000, y Nickelodeon estaba amasando millones con Yu-Gi-Oh! Dándose cuenta que los monos Goku eran una buena inversión. ¡Cachín! Esto dio paso al boom del anime en Nickelodeon, naciendo bellezas como Avatar, y adefesios como Kappa Mikey, ¡Uuuh! ¿Videos? Déjenlo en comentarios. A medio camino estaban animes como Martin Mystery, creada por la famosa, por ese entonces, estudio de animación francés, Marathon. Creadores del famosísimo Totally Spies, y de la menos popular Team Galaxy. Recuerdo desbloqueado, creo. Martin Mystery cuenta la historia de un grupo de jóvenes quienes trabajan para una agencia que se encarga de resolver misterios paranormales. Martin, quien es básicamente Johnny Bravo. No solo por el copete, sino porque tiene ese problemita de creer que es mejor de lo que es en realidad. Pasándose como el 90% de los capítulos intentando conseguir muchachas. Llegando a niveles bastante funables. Diana Lombard, es la hermana de Martin. Más adelante explicaré las comillas. Es la total opuesta a Martin, inteligente, metódica, perfeccionista. Pero aún así hay veces que le hace competencia a Martin en Dark Ridge. Por último está Java, el cavernícola, que en realidad solo está ahí como relajo cómico y sería... En cuanto al centro de investigación, su personaje se ve muy reducido a dos personajes principales. Mom, su líder, estoica, genio. Y su pequeño ayudante Billy, que le dará consejos y apoyo a nuestros protagonistas funcionando como sirviente de Mom. Bueno y esos son todos los personajes de la serie, al menos los principales. Los demás son solo personajes secundarios o episodicos, como Marvin. Pero antes de llegar a aquello, debemos resolver el misterio que todos están esperando a ser desvelado. ¿Qué relación tienen Martin y Diana? ¿Pueden ser chipeados en internet con tranquilidad o no? Bueno pues la serie es bastante ambigua con aquello. Durante la primera temporada se tratan de hermanos. Pero durante la segunda se tratan de hermanastros. ¿Dónde los chipeos serían posibles? Es... Y de hecho es la opción que tiene más sentido por los apellidos de ambos. Los cuales son diferentes. Pero no canten victoria a artistas de internet. Porque durante la tercera y última temporada se tratan de medio hermanos. Si nos vamos a la fuente original en la que se basa esta serie. El cómic italiano del mismo nombre, Diana y Martin, son novios. Sin embargo, no culpo a los que chipean a ambos personajes. Ya que la serie igual juega con esa ambigüedad en varias escenas. Como por ejemplo... En realidad, Martin y yo decidimos darnos un poco de espacio cuando lleguemos a casa. La ausencia hace que el cariño sea más intenso, ¿cierto Martin? Eso es remojar doble, Peter. ¿La ausencia aumenta la intensidad? ¿Es algo que se dirían hermanos? Bueno, pero aún hay muchas más pistas durante esta historia. ¿Pero qué trabajo más detectivesco estoy haciendo para descubrir este misterio? Así que para descubrir este misterio y los demás, comencemos de una vez con este resumen genérico de Martin Mystery. El primer episodio en ser emitido es Vino desde el pantano, haciendo alusión a la película de terror del monstruo del pantano. De hecho, casi todos los capítulos de este show son una referencia a películas antiguas de terror, de las cuales nuestro héroe Martin es re-fan. Este episodio funciona como presentación para todos los miembros de la máquina del misterio, junto con sus gadgets, como el Semanario Paranormal, el cual es una revista que mantiene al tanto el grupo de todas las noticias paranormales, el Índice de Leyendas, que básicamente es un Pokédex de fantasmas y monstruos. De hecho, en su versión en inglés se llama Leyendex, pero el dispositivo más importante es el reloj U, que le brinda a Martin información u otros dispositivos para investigar los casos. Básicamente es el reloj de James Bond. Uno de sus artilugios más populares es el analizador de Moco, con el cual los guionistas tienen cierta obsesión, ya que como en la mitad de los capítulos aparece algo relacionado con la viscosidad. Dato curioso, Martin es el único que puede portar el reloj U, a pesar de que tanto Diana como Java son también agentes calificados. De hecho sería mucho mejor tener tres relojes en vez de uno para las misiones, pero son monos. Durante el segundo episodio, Terror Caído del Cielo, observamos lo inocente y funable que puede ser Martin Mystery a la vez. Martin y Jenny, su amor en la serie, se besan por accidente. Con este creyendo que Jenny estaba enamorada de él, aquí notamos lo desagradable y cringe que puede llegar a ser su personaje. Tres doritos después, durante una misión de lo paranormal, el muchacho conoce a una camarera de la cual honestamente se enamora. Pero le confiesa que no puede estar con ella, ya que el beso en su mejilla es prueba de que está comprometido, tan cringe como dulce a la vez. Bueno, no hay mucho más que decir sobre este episodio, más que también hay moco. En el episodio número 10, Diana revela cómo puede tener tiempo para ser la primera en su clase, al mismo tiempo que es un agente secreta. Inyectándose azúcar a la avena, la cual le da energía ilimitada para realizar todas sus actividades. Martin ve que esto es perjudicial para Diana, por lo cual le propone un reto de pasar una semana sin consumir dulces. Mientras Martin no podrá jugar a la juegosfera. Es esférica, esférica. Esto provoca un síndrome de abstinencia en Diana. Mmm, qué clase de mensaje subliminal es este. Producto de esta abstinencia, la muchacha ahora pasa con mucho sueñito. De hecho, esto es científicamente correcto. Gracias a su amor por el azúcar, Diana tiene su páncreas trabajando a toda máquina para producir insulina y nivelar el azúcar en su sangre. Ahora que ya no come tantas cosas ricolinas, ese exceso de insulina se está comiendo más azúcar de lo necesaria. Quitándole energía, ocasionándole una sensación de aletargamiento constante. Estos síntomas se darán cuando su páncreas regularice sus niveles de insulina. A la cantidad de azúcar actual que consume Diana. ¡Hey! ¿Quién dice que no se aprende nada con los monos? Esta somnolencia sería clave para este episodio. Donde el malo de la semana es el hombre de arena. O Sandman. Pero no el arrepentido de Spider-Man 3. O el CGI reciclado de No Way Home. Estamos hablando del Sandman que utiliza su arena para darte dulces sueños. El de la leyenda. O en el caso de este episodio, te otorgará amargas pesadillas. Sobre todo a Diana. Los muchachos utilizarán esto para usar a la pobre chica de carnada y así atrapar al arenero en sus pesadillas. Como en este mal sueño donde está atrasada para estudiar. Pero antes de abrir algún cuaderno, tiene que ordenar su pieza hasta el más mínimo detalle. Aquí descubrimos lo estresada y obsesiva que puede llegar a ser la muchacha. Tanta ansiedad sufre que le da la chirimpiolga. Está bien que quiere animitar al anime hasta en la típica pose adorable de las chicas parándose con las rodillitas hacia adentro pero viejo. Nadie podría estar así de pie en la vida real. Sin dislocarse las rodillas. A pesar de todo, logra capturar al arenero y Diana pierde su apuesta. Así es como en toda serie episodica, nadie aprendió nada. En el episodio número 23 de la primera temporada, el regreso de las bestias. Nuestros hermanos, primos, hermanastros, lo que sea. Recuerdan como conocieron a Java. Cuando una curadora de un museo lo encontró navegando por allí. En forma de mutante del pantano. Este luego es secuestrado por el centro. Martín y Diana lo rescatan y deciden darle un día de belleza para dejarlo como recién salido de la Virgo Cueva. Para luego ser secuestrado por el malo de turno en el episodio y no hacer absolutamente nada más. De hecho, Java como que nunca hace nada. Pero qué personaje más innecesario. En el capítulo número 25, la eterna navidad. Llegamos al primer especial navideño. Así es. Este es el capítulo donde todos empezamos a dudar de la verdadera relación entre Martín y Diana. La ansiosa ha planeado su día de navidad cuidadosamente en su agenda. Como buena obsesiva compulsiva. Desde su mañana viendo los especiales de navidad de los canales de monos. Hasta ponerse bien guapa para la cena navideña. Por otro lado, Martín le dice, relájate. El día de navidad debería ser espontáneo. Se pasará todo el día peleando por cómo pasar la navidad. Con cada uno queriendo vivirla. A su modo. ¿Realmente esta es una pelea de parientes? En realidad no sé. Solo estoy preguntando para que ustedes lo dejen en comentarios. Juntos esta semana tendrán que investigar. Una típica villa de película de terror. Donde todo parece perfecto. Pero en este caso siempre es. Navidad. Cuando nuestros héroes descubren que esta villa es un poco Silent Hill. Son capturados por los mandamases del lugar. Pero gracias al reloj. Oh, que solo Martín tiene. Logran salir del apuro. En verdad esta es la forma en la que se agradecen parientes. No estoy tratando de inferir nada. Honestamente no sé. Pueden decirme su opinión en comentarios. Los muchachos descubren que la aldea en realidad es un globo de nieve gigante. Y si no escapan de allí antes de que acabe la navidad. Quedarán atrapados. Para siempre. La única manera de romper el hechizo. Es encerrar la aldea en su propio globo de nieve. Globoception. Con los dos parientes dándose un bonito sospechoso abrazo. Yo no diré nada. Solo ya saben. Escriban su opinión en comentarios. En verdad la serie me la está poniendo muy difícil. Para no pensar cositas. Lo único que tengo planeado es tú, yo y una semana de diversión. Llegamos a la segunda temporada con algunas sorpresas. Como por ejemplo que ahora tiene 14 episodios. Pero a cambio más o menos deja de ser episodica. Para tener una historia central más o menos. Y también algunas historias de dos partes. Como sus primeros dos episodios. Vinieron del espacio exterior. Billy, el extraterrestre. Está de cumpleaños. Y los muchachos planean que le van a regalar. Diana le obsequiará un hormiguero. Java, una planta carnívora. De la tiendita de los sustos. Y por último Martin. Una lata de serpentina. ¡Ay, pero no puedo! Aunque realmente nadie sabe lo que le gusta a Billy. Ya que conocen muy poco sobre él. Sobre todo su pasado. Me pregunto si este episodio responderá nuestras incertidumbres. El caso de esta semana trata de personas que están perdiendo partes de su cuerpo. Como a esta pobre chica. A la cual le robaron sus dientecitos chocleros. Nuestro culpable no era nada más ni nada menos que el T-1000 del Terminator. Miembro de una especie extraterrestre. Quienes estaban robando radiación de la tierra. A través de réplicas humanas. Creadas con el ADN de las partes del cuerpo. Que se estaban robando. Pero en otro giro de tuercas. Inesperado. Nada hacía presagiar que el mismísimo Billy. Era el líder de los ETs. Conocido anteriormente como Kandar. Esta especie. Se dedicaba a conquistar planetas. Arrasar con sus recursos. E ir al siguiente. En este caso. La tierra. Billy había desertado como líder. Cuando le cayó el peso de la conciencia. Refugiándose en la tierra. Como un miembro del centro. Trabajando para Mom. Quien sabía toda la historia. Pero nunca la reveló. Estaba esperando el momento perfecto. Hasta que el tiempo fuera el indicado. Para el guión. Ahora el equipo y el reemplazable Hubu. Deben rescatar a Billy. Quien ha sido capturado por sus antiguos aliados. Antes de que vuelan al pequeño. Y que llegue su amenodriza. A la tierra. La cual acabará con sus recursos. Por suerte. Esta no era la última forma de Billy. Volviendo a su viejo ser. Camdar. Utilizándolo para derrotar a T-1000. Y volar el solito. En una mini nave. Para destruir la nave nodriza. Pegándose un día de la independencia. Viejo el marcianito está rodísimo. Ya fue más útil que Java. En toda la serie. Rayos. Esa forma super poderosa. Sería muy útil. Para las siguientes misiones. Sería una lástima. Que los guionistas. Hicieran como que nunca pudo hacerlo. En el episodio número 4. De la segunda temporada. El grito del bosque. Conoceremos al papá de Martin. Gerard Mystery. Quien básicamente es Martin con barba. Y mamadísimo. Pero en vez de tener la voz de Bob Esponja. Tiene la voz del Bromas. Este invita a sus dos hijos. A pasar un día de campamento en el bosque. Donde por fin vemos. Algo de desarrollo de personaje. En esta serie. Cuando Gerard. Hace una clara diferencia. Entre sus dos retoños. Tratando a Diana como un adulto independiente. Con gustos bien dementes. Estando seguro de lo responsable. Que es Diana con su vida. Mientras Martin es tratado como un pequeño inmaduro. Que no se sabe atar los cordones. Cuya vida es un desastre. Este elefante en la habitación. Termina por explotar. Cuando el grupo empieza a ser. Acechado por un misterioso animal. Y Martin empieza a elaborar. Sus paranormales hipótesis. Mientras el padre se enfada. Y le dice. Cuando vas a madurar. No eres Fred de Spooby Doo. Ya que Gerard es un científico arqueólogo. Y no soporta este tipo de cosas. Justo. Justo. En este cuadro podemos ver. Por qué Martin es como es. Intenta parecer alguien seguro. Para esconder la inseguridad. Real. Que le ha creado su padre. Pero Gerard. Tendrá que tragarse. Sus juzgadoras palabras. Cuando sean capturados. Por dicho monstruo. Un depredador. Pachoncito. Pero en verdad. No estaba llenito. Sino que estaba embarazadito. Dando a luz. A dos depredadorcitos más. Martin salva. A su padre. De la familia depredadora. Y este se da cuenta. De lo equivocado que estaba. Con los tres abrazándose. Como familia. En el episodio número 5. Aparece Marvin. Una imitación completa. De Martin. Incluyendo el ser. Un investigador paranormal. Solo que a él. Todo le sale bien. Bueno. Creo que ese era el chiste. Este será el único. Personaje episodico. Que aparecerá. En más de un episodio. Sobre todo. En esta segunda temporada. Donde se convertirá. En el rival de Martin. Bueno. Si querían ser un anime. Tenían que ponerle. A un rival. Solo falta el capítulo. De la playa. En el siguiente episodio. El vapor del Amazonas. Vemos más de Marvin. Y como Diana. Se empieza a enamorar. De prácticamente. El clon de su hermano. Sería. Me la estás poniendo. Muy difícil. Para no lanzar teorías locas. O tal vez. Lo hace. A propósito. Marvin. Por accidente. Del poder del guión. Se ve envuelto. En uno de los casos. Paranormales. De la semana. Esta vez. Contra un misterioso. Moog. Que le roba el oxígeno. A sus víctimas. Con Marvin. Haciendo exactamente. Lo mismo. Que hace Martin. Pero mejor. Inclusive. Siendo un mejor colega. Para Diana. Está celoso. Para serie. Para. Bueno. Marvin salva el día. Lo que lo convierte. En un agente oficial. Del centro. Como vemos. En el episodio. Número 7. Con el muchacho. No solo terminando. De enamorar. A Diana. Viajo. Hasta recibe el reloj. Lleva literalmente. Un día. Y le dieron. El smartwatch. En vez de a Diana. A Java. Lo entiendo. Por ser. Intrascendente. Pero a Diana. Hablando del cavernícola. En esta nueva misión. De la semana. Queda completamente afuera. Siendo reemplazado. Por Marvin. Ven. Les dije. Que no servía. Para nada. Los dos muchachos. Competirán todo el capítulo. Por ver. Quien es el mejor agente. Y más hábil. Utilizando su relojito. Esta vez. Tendrán que investigar. A Beatriz. Una chica no vidente. Quien ha encontrado. Un medallón antiguo. El cual le permite ver. Pero a cambio. Ha sido poseída. Por una antigua tribu. De hechiceros. Llamada. Los. Videntes. Quienes le roban la vista. A las personas. A cambio de ellos. Obtener. Aún más poder. Al final. Betty decide abandonar. Sus poderes. Sacrificando. Su oportunidad. De poder ver. Ayudando a los muchachos. Y a Marvin. Quien había salvado. A Beatriz. De su posesión. Robándose su. Medallón. Lamentablemente. El no resistirse. A la posesión. Hace que Mom. Lo vea como un agente débil. Lo que no tiene ningún sentido. Por lo cual. Es separado del team. Y reasignado. A otro grupo. En un paradero desconocido. Me huelo a que. A nadie le gustó. El personaje de Marvin. Y lo tuvieron que sacar. Forzosamente. De la serie. La mayoría. De los episodios. De Martin Mystery. Están cargados. A la comedia. Pero esta vez. Fue uno bastante bonito. Gracias a la historia. De Beatriz. No es necesario ser tan anime. El monstruo de la semana. Martin. Recomendándole a Mom. Que reasigne a Marvin. A una mejor locación. Hawái. Dejando muy deleitado. Y agradecido. Al reasignado muchacho. Con esto termina. El arco de Marvin. Debua. ... A la última historia. De la segunda temporada. Portal al submundo. Compuesto por sus dos últimos episodios. El hiperkinético Martin. Now. Suye por accidente una de las investigaciones de Mom, por lo cual se va suspendido por dos semanas, lo que lo obliga a quedarse sin hacer nada en su habitación, donde descubrimos que vive como un pordiosero, puerco, esto es lo que hace, dos semanas de nada más jugar Elder Ring, por favor ayuda, no puedo parar, necesito volver a ser un adulto funcional, pero Martin debería volver a la acción inmediatamente cuando Mom desapareciera misteriosamente del centro. Los chicos siguen sus huellas hasta una misteriosa ciudad llena de monstruos, Mom ha sido poseída por su poder, convirtiéndose en la líder de los adefesios, atacando inclusive a sus propios empleados, ah como en la vida real, Mom había intentado eliminar el portal de criaturas dimensionales más grande del mundo, por cuenta propia para no arriesgar a sus agentes, pero todo le malió sal. Si el portal no se cierra en cuatro horas, el mundo se sumirá en una enorme oscuridad, mientras que todas las criaturas del submundo invaden a la tierra, lo cual ha comenzado. Aparece el verdadero culpable de todo esto, el guardián del portal, pero que nombre más de mi... Genérico, el cual es apresado momentáneamente. Mientras los muchachos se encargan de liberar a Mom de su influencia, con esta nuevamente recuperando su gordura. Por primera vez se unirá al equipo para detener al guardián, atravesando toda una ciudad llena de monstruos, para llegar al jefe final de la temporada, logrando detenerlo. Y con Mom por fin haciendo bien su trabajo, cerrando el portal. Y no exageraba diciendo que era el jefe final de temporada o de la serie, ya que Mom dice que al cerrarse el portal, ya no existirá maldad paranormal en el mundo. Por lo cual el centro va a cerrar, por lo que Martín y Diana pueden partir a la universidad. Es como si los guionistas no tuvieran confianza en su propia serie, y le dieron un final por si no se la renovaban. Pues que lo diría, se la renovaron, por lo cual todo lo anterior nunca existió, ni tiene que tener sentido con los capítulos que vengan más tarde. Ventajas de ser, una serie episodica, y que no se toma en serio. Bueno, como toda nueva temporada, vienen los retoques, personajes nuevos, tramas centrales nuevas, no. Lo nuevo es que ahora el marcianito se puede transformar en un frágil humano, en vez de Ken Kandan, pero por la re... El segundo episodio se titula La Villa Adolescente. Si el título les pareció medio... bueno, pues el capítulo lo es aún más. Los muchachos investigan una villa conformada solo por adolescentes, donde hacen cosas de adolescentes, como tener espinillas, ansiedad, y divertirse en las fiestas de manera eufórica. La villa es controlada por el consejo de adolescentes quienes expulsan a sus residentes cuando cumplen la anciana edad de 19 años, por estar muy viejitos. Uy, me duele, me lastima. Mandando a los viejitos al ciberespacio a vivir en Twitter por toda la eternidad. Damián es el líder del grupo, y como todo líder, el poder le hace perder la cabeza. Así que empieza a mandar a todo el que le contradiga al ciberespacio, bloqueándolos de por vida. Mientras que Damián gana poder por cada encarcelado, se alimenta del odio como Twitter. Volviéndose en mamadísimo, oh por Dios, pero que chocante, como que la cara no le pega mucho con el cuerpo. Al final resultaba que, ¿quién lo diría? El chico estaba siendo controlado por otro monstruo. Esta vez, Margo. Quien había atrapado a todos los padres de los chicos, y por eso esto se había vuelto en una villa eufórica. En el episodio número 6, el ataque de los monstruos marinos, tenemos un cabello, el mismísimo Shinji Kari. En este mismo extraño episodio, Mom se da cuenta de que tal vez Martín y Diana no trabajan muy bien juntos. Por lo cual le da la típica tarea a ambos de cuidar un muñeco como si fuera su hijo. Pero no podemos ser sus padres, somos hermanos. Esto sí que no es coincidencia. Lujosas casas a precios módicos. No parece un buen lugar para criar a un bebé. ¿Cuando tenga hijos de verdad? Ya entiendo, sí. En el episodio número 8, Gerard vuelve. Viene a visitar a Martín a su dormitorio escolar, y descubre que es un bueno para nada. Enviándolo a la escuela militarizada, para que sea responsable. Pero dentro del episodio, Martín mostrará que en realidad sí tiene valor. ¡Polá! Los guionistas ya empezaron a reciclar episodios. Es la misma trama del capítulo donde sale el papá de la temporada pasada. La única diferencia es que esta vez Gerard descubre que Martín trabaja para el centro, y por eso no tiene tanto tiempo para vagabundear. Igual pudieron poner esto último en el episodio anterior. ¿Cómo se nota que estamos en la última temporada? La serie cae por un precipicio, y sin frenos. De hecho, hasta los personajes se empiezan a desintegrar. Por ejemplo, en el episodio número 20, Martín descubre a Jenny el amor de su vida trabajando en el McDonald's. Por lo cual se avergüenza mucho y le pide que no le cuente a nadie. Pero, ¿qué hace nuestro héroe? No solo se burla de su honrado trabajo, sino que le saca una foto y la amenaza con que si no sale con él, les mostrará a todos en dónde trabaja. Su nivel de funa está sobre los 9000. Tal vez debes llevarte a un lugar un poco menos agitado. Llegamos a la última historia de Martín Mystery, contada en sus dos últimos episodios. Está viva, o It's Alive. Haciendo referencia a la célebre frase de Frankenstein. Martín saca por primera vez en su vida mejores calificaciones que Diana, y la muchacha en vez de sentirse feliz por él, se siente destruida por perder contra Martín. Oh, pero qué pareja más tóxica debería alegrarse el uno por el app. ¿Son hermanos? Pero la humillación no terminaría ahí, no, no, no. Ya que el centro también estaría evaluando a sus agentes a través de un compilado de reciclaje. Vemos las mejores sesiones de Martín, pero las peores de Diana. Igual tal vez tendría mejor desempeño si le regalaran un relojito. ¡Smart Watch! Viejo, aquí el nivel de guionazo es intoxicante. Hablando de guionazos, justo ese día Diana es contactada por la ICAA, Instituto Creativo de Alto Aprendizaje. Un instituto para cerebritos especializado en sucesos paranormales. Octavia es la jefasa de este lugar, y ha invocado específicamente a Diana para invitarla a abandonar el centro y unirse al ICAA. Diana en un principio rechaza la oferta, ya que tiene a sus amigos en el centro y le debe fidelidad a este, pero cambia de idea rápidamente cuando recibe su propio Smart Watch. ¿Ven? Era tan difícil darle un mugriento relojito. El único requisito para entrar es pasar una prueba, la cual consiste en robarle todos los casos a Martín. Con este viendo como una misteriosa chica se está quedando con sus monstruos sin saber que es su hermana. ¡Pobre que se llegue a morar de ella sin saber que es Diana, serie ambigua! Diana formalmente renuncia al centro entregándole su carta de dimisión a Martín para que se la entregue a Mob. ¡Pero que floja! Diana y Martín vuelven a cruzarse en una misión, pero esta vez ella se revela ante su hermanastro, y le dice que es mucho mejor que él ahora, restregándole en su cara su nuevo reloj, tecnológicamente superior, inclusive intentando ahogar a sus amigos chat. ¿Qué onda? ¿Se deschavetó en un episodio? Pero qué desarrollo de personaje más de mí e interesante. Nada de esto pasaría si le hubiesen dado su relojito. Nada hacía presagiar que Octavia era malvada, y estaba utilizando a Diana para conseguir monstruitos, ya que su verdadero propósito era fusionarlos a todos para crear a una super criatura. Diana decide desertar al ver que ha sido muy mala, muy tarde, porque Octavia le muestra que le sucede a los traidores, los cuales son transformados en monstruosidades, lo mismo que le ocurrirá a ella ahora, pero antes alcanza a enviarle un SMS a Martín, quien va a su rescate sin dudarlo un segundo, pero ya es demasiado tarde, Diana ya ha sido transformada. Bien, está bien, pero te voy a pisar la cola. Los hermanastros descubren que Octavia había estado en la misma posición de Diana, habiendo renunciado al centro, luego de haber sido mal calificada. Así es, todo esto lo había hecho de puro picada, culminando su plan picota, invadiendo el centro con su super criatura, compuesta por todo el ADN robado de sus exiliados agentes, y los monstruos que estos le proporcionaron. ¿A qué la defensa tiene el cabello de Diana? ¿Uno, dos, tres, comedia? Los chicos detienen a la criatura usando el mejorcísimo reloj de Diana, el cual tiene una app de portal dimensional. Todo termina y Mom convoca a todos los agentes para mostrarles una habitación que nadie conoce, llamada El Núcleo, una supercomputadora, la cual es la verdadera creadora del centro. Parece jefe final de juego de RPG. ¡Ah, necesito ayuda! Esta revalúa a Diana, diciéndole que es una valiosa gente, readmitiéndola en sus filas, mientras que a Mom la degradan, y ponen a Billy como mandamás del centro. ¡Oh, pero qué final más de mí interesante! Bueno, así termina esta serie, y ni siquiera al final le dieron un reloj a Diana. ¡Pobrecita! Y al final son novios. Si te ha gustado este video, por favor, me encantaría que me regalases un like, y te suscribas con campanita y todo, para que sepas cuando suba el siguiente video. Sígueme en redes sociales, abajo en descripción, y en el comentario fijado, sobre todo en el tweak, donde volveremos dentro de poco, de forma constante. Lo juro. Muchas gracias por ver hasta el final, y me despido. ¡Adiós! ¡Adiós!